¿Qué es la investigación criminal de Carabineros? Y bien, comenzamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Tras las diligencias realizadas por la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros, después de hallar el cadáver desmembrado de un hombre en la quebrada de Quetena, esta tarde fueron anunciadas novedades. El hallazgo ocurrió el 5 de julio y el equipo de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros, integrados por personal del LAVOCAR y el OS9 en Antofagasta, además de la CID del LOA, efectuaron diversas diligencias investigativas y criminalísticas, las cuales han dado sus primeros resultados. A partir de un estudio de evidencias táctiloscópicas realizadas por peritos uniformados en coordinación con el Servicio del Registro Civil e Identificación, se logró determinar la identidad del fallecido como Ángel Porcel Ortega, de 24 años, de nacionalidad boliviana. Es claramente extranjero y estamos desarrollando líneas de investigación para establecer la permanencia que tenía en Chile, aparentemente se encontraba legal o había tenido algún permiso provisorio para estar en nuestro país, y en segundo lugar poder establecer también la red familiar con la que contaría en nuestra ciudad. Además, este trabajo permitió continuar con las diligencias y dar con el paradero del presunto autor quien fue detenido durante la noche de este lunes. Este es chileno y no tiene antecedentes, en nuestro sistema no tiene absolutamente ninguna, tiene una denuncia por ahí, pero que a él se le hayan imputado delito en alguna ocasión, absolutamente ninguna. Y creemos que era una cuestión de tiempo, digamos, siempre nos propusimos de que tarde o temprano íbamos a dar con la identidad, que era lo que primero nos interesaba, para establecer un poco el móvil, y en segundo lugar dar con la identidad y el paradero del imputado. La audiencia de formalización se realizará el viernes, fecha determinada respecto a la solicitud de ampliación de plazo por parte de la Fiscalía para reunir más antecedentes, pero también preocupa a la comunidad lo que pareciera ser un aumento de delitos de gran connotación social, tema que aclaró la policía. Bueno, lo hemos dicho, el delito del homicidio en particular en la provincia de Loa ha tenido un comportamiento histórico, y lo vuelvo a reiterar, que no se escapa de los márgenes normales al comportamiento de este delito en años anteriores. Pero aquí lo importante no son las estadísticas, lo más importante para mí en este minuto aprovechar la oportunidad de hacer un llamado a la comunidad y volver a reiterar la tranquilidad, ya que después de varios días de trabajo técnico y científico por parte de los organismos técnicos, especializados de carabineros, como el OS-9, la CIP, la BOCAR, se logró establecer una identidad, a través de esa identidad seguir una línea investigativa que en este minuto nos permite poder determinar con cierta certeza, porque aún hay que seguir investigando este caso, de descartar el vínculo de este lamentable hecho con bandas criminales o con delincuentes que estén relacionados con el narcotráfico. Según la investigación, en lo que va hasta ahora, el crimen estaría asociado a la ingesta de alcohol y una pelea que dio como resultado la muerte de esta persona boliviana. Si usted quiere ver más información respecto a las diligencias, puede consultar en el sitio en internet del diario electrónico www.enlalinea.cl de nuestra ciudad, donde encontrará el video completo del punto de prensa ofrecido por las autoridades respecto de este tema.